¡Suscríbete al canal! Y viejos hay que tienen dieciséis Porque veje no significa lugar Y juventud no implica caminar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Un joven es aquel que vive limpio Con un ideal y me hay que alcanzar Anciano es quien pierde la pureza Anciano es quien deja de estudiar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, viejo en afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Los viejos no revisten los fracasos No pueden ya volver a comenzar Recones que con afán, viejo en afán conserves Con propietud se vuelven a levantar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Miren, miren ahí viene el doctor Chapatín Es el viejo más joven que conozco Tú lo dirás por petra, pero la chismosa es Juana Oiga doctor Chapatín, ¿cómo cuántos años tiene? Todos, pero si tú eres joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, que con afán conserves Tus inquietudes y así nunca envejecerás